¿Cómo están? Comienza un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Vamos a ponernos al día con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. E iniciamos con una mirada en el planeta rojo, en Marte, donde hoy hay varios rover, que son estos laboratorios robóticos. Y uno de ellos, el último, el Perseverance, llevaba a este amigo, un helicóptero marciano, que ha sido muy exitoso en estos últimos años y que ha logrado volar. De hecho, sigue activo, un logro completo de la ingeniería aeroespacial. Tanto así que la NASA ya está pensando en cuáles van a ser los sucesores, los próximos helicópteros marcianos. ¿Para qué, por ejemplo? Para hacer lo que usted está viendo, recoger los tubos de metal con muestras del planeta marciano que deberían retornar a la Tierra el año 2033. Estos serían los futuros helicópteros marcianos, sin duda alguna, un tremendo logro de la ingeniería. ¿Por qué es tan importante este tipo de aeronaves? Se lo preguntamos a la presidenta de la Academia Espacial Chilena. Ingenuity parte con funciones básicamente de exploración. Es decir, va en búsqueda de sectores que luego va a explorar de manera más detallada el rover, el Perseverance. Ciertamente a futuro el potencial es mucho mayor y podríamos pensar en que sea una aeronave que realice trabajos aéreos como se realiza en la Tierra, llevando carga, tomando muestras, en fin, muchísimas más. Pero mucho antes que eso, vamos a estar acá en Estados Unidos, por ejemplo en América, con un perro policía, algo así como el Robocop, pero de la vida real. Mírenlo por favor, porque ha sido mostrado justamente cuáles van a ser los DigiDog. Así se llaman estos perros que van a estar acompañando al NYPD, a la policía de Nueva York. La segunda podría ser la vencida. El año pasado, no, el año 2021, ya se trató de utilizar esto, pero fue rechazado por la población. Sin embargo, ahora el alcalde ha dicho que a raíz del aumento de la violencia, del uso de armas de fuego también, y para proteger la vida de los y las policías, van a utilizar a este tipo también de herramientas, de perros, para hacer algún tipo de procedimientos policiales, vigilancia, en fin. No va a ser el único, también van a tener otro robot que se llama K5, o K5, que se parece como a Arturito, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, también va a ser usado en Nueva York. Vamos a ver cómo le va y cuál es la respuesta de la población. Avancemos, querido señor director. Y este tema que viene a continuación a mí me encanta. Mire por favor esto, lo que estamos viendo acá es una planta que está germinando desde la tierra, en cámara rápida, con una música muy especial, además. Es muy bonito, aquí uno puede ver cómo las plantas están vivas. Sin embargo, algunos se han preguntado, ¿las plantas entenderán lo que nosotros les decimos? Hay gente que le habla a las plantas, que le canta a las plantas. Sin embargo, quizás nunca lo supieron, pero las plantas hablan de vuelta. Las plantas generan sonidos. Y esto lo han descubierto, y esto es extraordinario, fue publicado en la revista Nature, científicos de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Lo que pasa es que las plantas siempre se han tratado de comunicar, pero lo hacen en un rango auditivo que nosotros no escuchamos, en el ultrasonido. Y se dieron cuenta que ellas hablan y se comunican cuando están estresadas, cuando tienen sed, cuando las están cortando. ¿Quieres saber, y aquí señor director le pido por favor, ¿Quieres saber cómo suena una planta? Escuchen. Este es el sonido que hace una planta de tomate cuando está estresada, cuando la están cortando, cuando tiene sed, cuando necesita agua. Y esto es extraordinario. Nadie había logrado captar esto, y esto podría funcionar para muchas cosas en el mundo real. ¿Para qué? Se lo preguntamos a un especialista. Este estudio es prometedor, dado que permitiría a los agricultores detectar de manera temprana señales de estrés que son dañinas para las plantas, y así oportunamente tomar decisiones para evitar pérdidas de los cultivos. Vamos a hablar nuevamente de una misión que ya partió, y que en este momento va en camino hacia Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Un planeta que tiene, escuche bien, 92 lunas confirmadas, o 92 satélites confirmados. Estamos hablando de la misión JUSH, que partió durante esta semana. Una sonda que va a estar sobrevolando nuestro planeta, después va a estar sobrevolando Venus, va a agarrar el impulso gravitacional para tomar más velocidad, y poder llegar, justamente en el año 2031, a algunas de las lunas de Júpiter. Las lunas galileanas son las más importantes, son Calisto, Europa y Ganímedes. ¿Por qué es tan importante esta misión? Bueno, primero va a ser la primera sonda que esté orbitando en un satélite de otro mundo, en este caso Ganímedes, que es la luna más grande que tiene nuestro sistema solar. Estas lunas, se cree, hay muchos detalles, mucha evidencia de que así es, de que bajo estas lunas congeladas de hielo hay océanos, hay agua en estado líquido, y además tendrían un núcleo rocoso. Por lo tanto, existe la posibilidad, muy alta quizás, de que pueda haber algún tipo de biosignatura, es decir, que pueda haber vida, vida microbiana. No estamos hablando de vida inteligente, quizás como la conocemos, pero eso lo vamos a saber el año 2031. Va en camino esta sonda, la misión YUS, el próximo año va a haber otra misión de la NASA que también va a sobrevolar alguna de las lunas de Júpiter. Para saber más, hay mucha expectación, podría haber vida o no. Bueno, ¿cuáles son las principales preguntas que va a responder esta misión? Se lo consultamos también a un especialista. Se va a enfocar principalmente en Ganímedes, que es esta luna que tiene un pequeño campo magnético que interactúa con el campo magnético de Júpiter, que puede ser bastante potente, y investigar la gravedad y la composición de su interior en distintas capas, que pueda dar luces sobre el mecanismo que les mantiene, o que les entrega calor, y que permite que puedan tener un océano líquido bajo la superficie. Una tremenda misión de la cual vamos a estar muy atentos de todo este camino hasta que lleguemos justamente ya a las lunas del gigante Júpiter el año 2031. Con esta mirada al futuro entonces de la exploración espacial, llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro.